buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso vamos a llorar intenté entrar en la expedición abismal lo antes posible para tratar de coger la área de celeridad porque como ya sabéis vale bueno os lo habéis encontrado todos pues os decía celeridad o magos entonces celeridad es la parte está y la izquierda es magos entonces pues estaba haciendo precisamente el directo de amon cas ayer por la noche y nada y a la una a mi hora vale era la una pero bueno ya eran las dos y pico y me acuerdo que en el chat me lo comentasteis vale mientras estábamos haciendo el directo de amon cas y nada y justo mientras estaba muerto en el amon cas pues me metí en el juego para intentar a ver si me metía en celeridad pero ya estaba lleno ya está me tocó magos vale entonces qué hago yo o qué hacemos todos cuando nos pasa esto cuando no tenemos pues los magos más equipados más sabes o sea porque a más celeridad yo creo que son los personajes para llevar que tienen pues esquivar más sustain en general y puedes farmear mejor los campamentos vale es mi opinión vamos a recoger esto venga bien 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 entonces lo que hice fue cuando acabé el directo pues me puse ya a entrar vale y esta mañana pues me he puesto ya a farmear los campamentos y tal un poco así deprimido porque no puedo ir por aquí pero bueno que he hecho yo pues he llevado personajes de celeridad directamente vale o sea me llevado lo que me llevaría antes vale prácticamente me llevado lo mismo con el support de rowan y talen vale esto es lo que me llevo yo por cierto acordaros de que tenemos la guía hecha de cómo funciona la expedición abismal tenemos una lista de reproducción exclusivamente de los vídeos de la expedición abismal lo digo chicos porque no voy a hacer vídeos cada día de la expedición abismal vale entonces nada y entonces pues mi misión pues ir consiguiendo campamentos y tal y el problema que tendré es que como voy por la izquierda vale pues para hacer más daño que necesitaré usar magos no pero bueno no sé cómo me lo montaré de verdad no sé cómo lo me montaré pero bueno nada entonces vamos a seguimos con celeridad vale chicos vamos a equipar esto para equipar esto ahora le diré no volveré a mostrar esto pesado no me lo vuelvas a mostrar vale ok y nada cuando ven 9.000 a mí a combinar a combinar y ya los paso los subo de nivel vale los subo de nivel os dejaré la debes tener un título de red y que acaba llevaba vamos a mirar ya al completo perfecto voy súper atrasado porque vosotros ya seguro que tenéis tres títulos pero es que yo jugué esta mañana conseguir los 20 campamentos vale y listos ahora podemos 25 o sea cinco campamentos más vale esto ya tengo baldosas baldosas esencia bendita ten tres asentamientos bueno más o menos para ver jugado sólo una vez y ahora sería la segunda alcanzan nivel 2 con una reliquia obtendo reliquias bendecidas poco común vale acordaros que esto es esto por ejemplo si ahora alcanzo nivel 2 yo creo que ya hacíamos un ya completamos una misión de éstas si para completamos ésta y luego tener dos reliquias bendecidas poco común es simplemente pues éstas de aquí mira ya tendría una vale o sea aquí ya tendría una reliquia poco común tendría ahora me faltaría otra es cuestión de farmear la esencia acordaros si no sabéis de qué va el rollo la guía vale que os lo dejaré abajo y en el final del vídeo vale veis tengo una entonces ahora esperar pues para esencia ahora que tengo que conquistar cinco más no vale vale pues nada ahora yo creo que al haber mejorado la reliquia pues ya podría tratar de conseguir campamentos de aldeas de nivel 3 no vamos a ver vale ya se están acercando a este boss vamos a ver una aldea de nivel 3 fácil los pueblos son tier 4 vale y éstas son este no llegó vamos a estar aquí va tier 3 vale vamos a ver cómo está lo tengo en amarillo ya hemos recogido esencia vamos a poner mi equipo más fuerte y con mejor sustain para tratar de conseguir las máximas estrellas posibles vamos a hacer esto así aquí vamos a poner ésta vamos a poner ésta y vamos a poner éste pero aquí me la cogerá vamos a poner esto sí a ver qué tal vale nos ganan de poder y tal la cuestión es matarlos de pillarnos lo que no se nos muera nadie y en los primeros segundos vale sea el primer dentro de los primeros 30 segundos de pillarnos los muertos bien porque porque ya sabéis que si conseguimos tres estrellas en la batalla pues en lugar de gastarnos 12 nos gasta 6 de comida vale venga ya ponemos a esto aquí aquí vale he visto lo del descanso vale que supongo que no lo podremos deshacernos de él porque hasta que pase un minuto vale entonces los pequeños campamentos y por ejemplo ahora yo si quiero avanzar vale tener una casilla aquí cerca no pues por ejemplo está aquí no es como está aquí como ya lo que tienes que hacer es utilizar solo un bicho pues vamos a utilizar vamos a utilizar van a curú vamos a utilizar a curú lo que se los cepilla todos sin morir y dentro de los segundos vale perfecto venga ya está sólo hemos utilizado 6 de energía de un personaje vale para ir avanzando es lo que tenemos que tener claro vale venga y ahora cuál sería mi misión pues tratar de deshacerme de los asentamientos de nivel 1 y los que no tienen asentamientos o sea ves la pradera que no tiene nada de estos estos no son ni aldeas entonces me tengo que deshacer de aldeas de nivel 1 tratar de conseguir las máximas de nivel 2 y ya tener alguna de nivel 3 aunque no me lo pida aquí ahora vale me lo pedirá después por lo tanto debería tratar de conseguir las máximas de nivel 3 vale y de nivel 2 vale ese es el plan chicos por ejemplo esta puedo conquistarla vale ahora la idea es no usar mi equipo titular para la casilla para las casillas de nivel 3 por lo tanto vamos a usar a estos dos vale y vamos a meter a talia por ejemplo vale el ideal otros este por el otro vamos a ver qué tal si no se nos mueren y es que yo considero que se le incluye una curú y una curú un segundo por un segundo eso es el otro es el que es muy pesado vale entonces yo considero ya os digo de que celeridad desde mi punto de vista es el mejor equipo que se pueda tener la verdad es que se llenó y entraron todos los de mi milicia rápidamente y cogieron celeridad vale o sea la parte está aquí para ir por aquí el problema lo tendré pues cuando lleguemos a este boss vale a ver si se ve a este boss de aquí vale anemora pues que necesitaré héroes magos vale o sea tener la reliquia subida de magos y tal ya miraremos a ver qué mejores equipos funcionarían como ya en las otras guías ya le he dado más caña a lo que también he tratado de hacer en las guías que anteriores hay equipos de magos pues bueno tendremos gameplay vale de a ver qué daño podemos hacer equipándonos con magos vale chicos pero bueno celeridad tratar de ir avanzando 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 y bueno y poco a poco pues yo creo que la parte final de aquí vale cuando pasemos ya esta zona ya empezaré a darle caña a las reliquias de los magos para tratar de llegar a hacer daño al boss vale chicos ese es el plan ese es el plan vale donde estoy recogemos esto cerramos mapa y nada vamos a este es de campamento nivel 3 venga vamos a seguir atacando campamentos de nivel 3 vale dejamos tratemos de usar siempre el mismo equipo vale usaba éste ya no me acuerdo formaciones me lo tendría que poner vale el mismo equipo y entonces que se nos mueren pues entonces podemos cambiar y poner talent aquí vale porque lo que nos da es más sustain tal en muere pero hoy me han cogido a rowan y me lo han reventado pobrecito pobrecito mío vale pues vamos a cambiar a ver tal en muerta no se nos muera nadie más tal en resucitada de rapeta chicas se nos ha muerto faukes o se nos ha muerto un poquito faukes pues aquí podríamos pensar de que también depende del equipo enemigo vale que no siempre todas las mismas formaciones sirven para todo vale vamos a conseguir más de nivel 3 vale porque así reforme haremos más esencia o aquí está un hizo y un brutus paso paso si se lo han dejado porque bueno pues vamos a vale pilla me a ésta vamos a poner a cecilia y hacemos un 3 más 2 y sin rowan vale importante es que lance la habilidad de 10 segundos e como nos aguanta el tito artur uff a falta de dos segundos hemos conseguido las tres estrellitas vale ya tenemos los 25 campamentos vale entonces que hay que hacer ahora bueno pues una está cerca del bos vale ya hemos cogido una casillita aquí que incluso puedo acampar aquí estoy acampado vale entonces como podemos tener seguimos teniendo energía vale para tratar de conseguir algún que otro campamento más vamos a pasar y vamos a llevar a los vamos a tratar de conseguir la esencia que hace falta para conseguir esto y subir de título vale entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de deshacernos de equipos de sentimientos ante viejos vale malos que no nos sirve vamos a ver dónde está este a este está aquí ya por dios asentamientos vamos a ver este en esta pradera vale entonces y éste se está yendo para la otra puerta porque veis que aquí hay otra puerta no vamos a ver si hay mucha gente en esa puerta pues de momento no parece que la puerta que vayamos a tirar es la correcta que es esta de aquí la que está más cerca vale entonces esta casilla de aquí o me deshago de ella vale esto es mío si mira vamos a abandonar esta de nivel 1 y vamos a conquistar esta de nivel 3 ya que estamos y así tengo esa ahí en el mapa vale porque nunca me fío de tener me gusta desperdigarme sabéis al principio bueno al principio y siempre me gusta desperdigarme más que nada luego para farmear asentamientos de un poquito más de nivel también si estoy un poquito desperdigado vale tengo campamentos por todas partes también puedo llegar a conseguir más fácil tener otros campamentos ciudades ya de nivel más alto porque suelen estar ocupadas vale y son complicadas vale este también ya podría deshacerlo de nivel 1 nos vamos a deshacer todo vale a ver aquí que tengo yo porque estoy enganchado a este esto es mío si esto es de nivel 2 2 vamos a conquistar esta no 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 los enemigos más pesados vale pueden ser otros pero sobre todo brutus eh thoram vale son y equipos pues que tengan mucho mucho mucha curación por lo que sea pues los tienes que matar rápido mira cómo cae la vida de talent cuando cae la vida así de talent en principio vale en principio no nos está curando más a los otros mientras va perdiendo vida va curando a los demás que ese es el sustain que tiene pues que nos da talent si lo usamos así en plan de que nos cure antes de morir de forma lamentable vale pues esta mira esta casilla donde está mira cuantos tengo de nivel 1 vale o sea esta esta tendría que ser el primer plan a mí no tengo ninguna de de cero aquí vale vale para deber a serpientes a ver cuántas tengo tengo tres vale tengo tres y aquí tengo un montón abandono abandonar abandonar vamos a ver con qué nos conecta esto si ya hemos conseguido vale pues para no perder esta conexión vamos a conquistar esto de aquí ¡Ah! ¡Toran! ¡Y un brutus! ¡Ah! se nota que no la pilla nadie ¿no? ¡Toran! vale ya tenemos campamentos de otras maneras por aquí vamos a buscar venga va esta vale ahora ya no puedo usar a alica vale vamos a usar a talia vamos a usar a talia vale aquí no hay nadie que me pilla esta también podemos hacer así quitar a talia y poner altito rowan ya más sustain imposible uy el rowan y dejar el daño pues que lo haga Neyron Wyneth vale porque de DPS vamos más que sobraos lo que pasa que nos ha sobrado el tiempo perfecto y tenemos otro de nivel 3 y así es lo que hay que hacer siempre vale luego de nivel 4 luego de nivel 5 vale veis aquí me puedo hacer una buena fiesta yo por aquí vale cogeo esta casilla y me conquisto todo esto y además me quedo cerca de estas de nivel 4 entonces que puedo hacer yo pues mira me voy a coger y a marcar esta de aquí me la marco vale al de nivel 3 aquí en el mapa la tengo marcada para cuando la pierda de vista mira aquí tengo una de casi esta es mía ¿no? vale pues mira esta que es de nivel 1 a la calle ostia que he hecho ah mira estoy aquí esta de nivel 1 a abandonar vale te abandono y aquí como es una casilla de estas que no hay nada ¿vale? osea que no los enemigos ya deberíamos tenerlos más que superados vamos a meter a Nakururu lo que pasa que esta con el Toran pero bueno vamos a ver que no pase nada y lo matemos todo en el tiempo correcto vale muerta no hay muertos y ahora se bueno pues cuando empezamos aquí a tratar de conquistar estas 3 campamentos vale y aquí hasta que nos quedemos sin energía ¿vale? aquí ya vamos a meter a este que como veis lo tengo fusionado con ¿veis? lo tengo a este dimensional lo tengo fusionado con con Faukes y no me deja llevar los dos en la misma batalla ¡ah! vale ya lo sabía no pasa nada no pasa absolutamente nada vale estos dos más vale cogerlos aquí tenemos a Natalia vamos a dejarlo para atrás vamos a meter a Nakururu y esto de aquí vamos a ver si con el sustain de Rowan tenemos más que suficiente Rowan, Rowan te vas a tomar sí anne ya me queda para la tengo para dos batallas si consigo las tres estrellas vale les tengo para dos batallas no porque me pide 12 o sea esta sería la última batalla que podria hacer val боль entonces vale a ver si ahora me queda 11 porque al haber puesto salir Teníamos a los Torans Vamos a conquistar alguno más ¿Vale? Para tener los 25 Y como a mí me agobia mucho también la expedición abismal Como a muchos de vosotros ¿Vale? Paro ya Paro ya 14 segundos chicos 14 segundos, 6 segundos, 5 segundos Venga, un segundo Nos han faltado 2 segundos Vale, y entonces ahora como tengo las 25 ¿Vale? Sé que podría avanzar más Todavía me queda energía, pero paso Ya está, o sea, ya mi tiempo O sea, mis minutos de gloria En la expedición abismal han acabado por hoy ¿Vale? Pues nada, cuando matemos este boss ¿Vale? Supongo que iremos a darle este boss Pues haremos así Iremos hacia este boss Y ahí iremos a por este boss Y en todo este proceso ¿Vale? Si no me equivoco Es donde ya tendré que tener las reliquias Haber llevado equipos de magos ¿Vale? Al menos en par o 3 o 5 magos ¿Vale? No lo sabemos Y para darle caña y cerita al héroe de aquí Y eso sí Evidentemente reservar su energía ¿Vale? Y estar conquistando ciudades Con celeridad ¿Vale? Y guardarme esos magos Para hacerle tries y tries y tries al boss Así como guardarme a Rowan y a los gemelos Lo más seguro que utilice Rowan y gemelos En el equipo titular Y luego le meta por ahí Pues 3 DPS ¿No? ¿Quién sabe? Bueno, pues nada Chicos Un placer Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!